Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo quemaré tus cartas Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más 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 Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, no, no. Cuando no tengas dónde ir, y no te sangre la nariz, cuando te duele la cabeza, y se termina esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad, te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa. Me voy a poner a fumar, sin preocuparme nada más, total que es tarde pa' volver, total que es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. 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 Yo quemaré tus fotos. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus fotos. Yo romperé tus fotos. Para no verte más. Para no verte más. No, no. Cuando no tengas donde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termine esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total y es tarde pa' volver Total y es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos 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 Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas donde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás, preguntarás Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocupar más Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo romperé tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo tiendraré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Para no verte más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Qu IPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, no, no. Cuando no tengas donde ir y no te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más, total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. No, no. Cuando no tengas dónde ir y no te sangre la nariz, cuando te duele la cabeza y se termine esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. No, no. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Cuando no tengas dónde ir y no te sangre la nariz. Cuando te duele la cabeza y se termine esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón. Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total y es tarde pa' volver. Total y es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, yo es tarde pa' volver Total, yo es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total que es tarde pa' volver Total que es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tu foto Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tu foto Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos 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 Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus cartas Yo quemaré tus cartas para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos ¡Suscríbete al canal! Yo romperé tus fotos ¡Suscríbete al canal! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si lograrás sobrevivir Al rey fusil o de maldad Al rey fusil o de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocupar más Sin preocuparme nada más Sin preocuparme nada más Total y es tarde pa' volver Total y es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo romperé tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Me voy a poner a fumar Sin preocuparme Sin preocuparme Nada más Total que es tarde Pa' volver Total que es tarde Pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Y yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas donde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y lograr sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total y es tarde pa' volver Total y es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos No romperé tus ojos, no romperé tus ojos No romperé tus ojos It's a miracle, the way you're making me feel It's not over, no, 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 I want you back, and I want you back It's a miracle, the way you're making me feel It's not over, no, 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 I want you back, and I want you back No romperé tus ojos, no romperé tus ojos Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más No, 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 no Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza, cuando te duele la cabeza Y se termine esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Si logras sobrevivir al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total es tarde pa' volver, total es tarde pa' soñar Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus ojos Y al romperé tus ojos, yo romperé tus ojos para no verte más, para no verte más. Y al romperé tus ojos, yo romperé tus ojos para no verte más, para no verte más. Y al romperé tus ojos para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. No, no. Cuando no tengas dónde ir y no te sangre la nariz. Cuando te duele la cabeza y se termina esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón. Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar. Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus ojos, yo romperé tus ojos, yo romperé tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus ojos, yo romperé tus ojos, yo romperé tus ojos, yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, para no verte más. Yo quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total que es tarde pa' volver ¡Jumpa para no verte más Noerte más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!